Imagina que algo lo suficientemente pequeño como para flotar sobre una mota de polvo puede ayudarnos a entender el cáncer, la virología y la genética. Por suerte para nosotros, tal cosa existe en la forma de billones de billones de células humanas cultivadas en laboratorio llamadas GILA. Los científicos cultivan células humanas en laboratorio para estudiar cómo funcionan, comprender cómo se desarrollan las enfermedades y probar tratamientos sin poner en peligro a los pacientes. Para asegurarse de poder replicar estos experimentos muchas veces y comparar los resultados con colegas, necesitan enormes cultivos de células idénticas que se dupliquen fielmente durante años. Hasta 1951, las líneas celulares humanas que se trataron de reproducir morían días después. Un científico del John Hopkins llamado George Guy recibió una muestra de un tumor de aspecto extraño, de color púrpura oscuro, brillante y similar a la gelatina. Esta muestra era especial. Algunas de sus células siguieron dividiéndose y dividiéndose. Cuando morían células individuales, proliferaban nuevas generaciones en su lugar. El resultado fue una fuente inagotable de células idénticas que sigue existiendo hoy, la primera línea celular humana inmortal. Guy la etiquetó HeLa por la paciente que padeció el tumor inusual, Henrietta Lacks. Nacida en una granja tabacalera en Virginia, vivió en Baltimore con su familia. Murió de cáncer cervical agresivo pocos meses después de que se le extrajeran sus células tumorales, lo que nunca lo supo. ¿Y por qué son tan especiales las células de Henrietta Lacks? ¿Qué es lo que les permite sobrevivir? La respuesta breve es que no lo sabemos del todo. Las células humanas tienen mecanismos de control que les permiten dividirse unas 50 veces antes de autodestruirse, en el proceso de apoptosis. Esto evita la propagación de errores genéticos que aparecen si se dividen demasiado. Las células cancerosas ignoran las señales, se dividen eternamente y desplazan a las normales. Pero la mayoría de las líneas celulares mueren si están fuera del cuerpo humano. Pero HeLa no muere, y eso es lo que aún no podemos explicar. De todas formas, cuando el Dr. Guy supo que disponía de su primera línea inmortal, envió muestras a diferentes laboratorios. Pronto, la primera planta de producción de células producía 6 billones de células HeLa a la semana, y los científicos las pusieron a trabajar de manera no muy ética, haciendo carreras y fortunas con las células de Henrietta sin el consentimiento de su familia, ni incluso reconocerlo hasta décadas después. La epidemia de polio estaba en auge a principio de los años 50, y las células HeLa, que fácilmente replicaban el virus, ayudaron a Jonas Salk a probar su vacuna. Se emplearon para estudiar enfermedades, incluyendo el sarampión, paperas, HIV y ébola. Sabemos que las células tienen 46 cromosomas porque un científico que trabajaba con HeLa descubrió una sustancia que las hace visibles. Las células HeLa contienen unos 80 cromosomas, altamente mutados. Las células HeLa fueron las primeras en ser clonadas. Han viajado al espacio exterior. La telomerasa, la enzima que ayuda a las células cancerosas a evitar la destrucción, se descubrió en las células HeLa. En un curioso giro del destino, gracias a las HeLa, sabemos que el cáncer de cuello de útero puede ser causado por el HPV, para el que ahora hay una vacuna. Los descubrimientos debido a las células HeLa han cubierto miles de artículos científicos, incluso más de lo que sepamos. Las células HeLa son tan resistentes que pueden viajar en muchas superficies, desde la mano de un técnico de laboratorio a una mota de polvo, hasta invadir otros cultivos celulares y tomar el control como una mala hierba, y dar lugar a innumerables curas, patentes y descubrimientos, todos gracias a Henrietta Lacks. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.